Música Consternada está la población del río Cuía en Bojayá, cuando el pasado sábado autoridades de policía encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años y quien recibió tres impactos de bala. Pues lo que nos dijeron a nosotros es que era un señor que vivía, era residente en Villa de Fuerte de Antioquia y que se dedicaba al comercio de la madera y que se transportaba por el río de Bojayá con cierta cantidad de dinero y que se acercaron unas personas y lo convidaron a embarcarse de un bote a otro y ahí se lo llevaron y después apareció muerto y sin el dinero, sin celular, sin documentos, entonces eso es todo lo que debe ser. Al parecer fueron grupos al margen de la ley, pero no sé si fueron esos o los otros. Según un testigo que se encontraba en el mismo bote, Antonio Vargas Alzate llevaba consigo la suma aproximada de 20 millones de pesos. Este comerciante se dedicaba a la compra y venta de madera. Pues lo que se le encontró fueron tres impactos de bala, uno en región abdominal, todo con orificio de salida. La médico que atendió el caso recibió por parte de la policía el cuerpo sin vida del hombre para la inspección del cadáver, pero al no tener los medios ni la planta física, se decide enviarlo hasta Vigía del Fuerte para la respectiva necropsia. Nosotros dijimos que no podíamos hacer necropsia porque primero que tenían que ser diligenciadas por la orden de un juez o de un fiscal de alguien que le da una orden por escrito. Y ahí los médicos de Vigía nos prestaron las plantas físicas y las herramientas para hacerle la necropsia el día de hoy en la mañana. Afirma que es la primera vez en cuatro meses que lleva viviendo en la población que se presenta este tipo de casos. Por otra parte, hace un llamado para que las fuerzas militares hagan más presencia en esta zona declarada como roja. No, como que primera vez, pero sí tengo conocimiento de que se han presentado otros casos. Que debería estar aumentada la seguridad, como es una zona roja. ¡Gracias!